Hoy el test de sobre ruedas lo hemos realizado con la nueva versión del Citroën C4 Cactus. El nuevo Cactus aúna el diseño con la facilidad de uso del día a día. Propone elementos gráficos fuertes y funcionales. El Citroën C4 Cactus es un crossover nuevo con un diseño Optimist. Uno de los elementos más a destacar es el AirBump. Es la unión entre el diseño y la utilidad. Exclusiva mundial, esta piel suave protege al vehículo de los pequeños impactos del día a día. Su secreto, multitud de cápsulas de aire bajo una piel suave con diuretano termoplástico que no necesita ningún mantenimiento especial. La delantera del C4 Cactus se caracteriza por su óptica tecnológica con luces de urnas LED que subrayan los proyectores afinados y los AirBump. El Citroën C4 Cactus expresa su personalidad audaz con elementos gráficos al servicio de la utilización como las barras de techo que combinan estilo y practicidad. El objetivo número uno de los diseñadores del nuevo Citroën Cactus es facilitar la vida a bordo con sus grandes asientos delanteros con efecto sofá, huecos prácticos y accesibles para todos. Interior abierto y acogedor. El C4 Cactus es una invitación a compartir. El techo acristalado panorámico de alta protección térmica del Citroën C4 Cactus deja entrar una luz filtrada y agradable en el habitáculo evitando el calentamiento del vehículo y dejando pasar toda la luz a su interior dando la sensación de encontrarnos en un espacio abierto. El Citroën C4 Cactus se centra en las tecnologías útiles al servicio del bienestar y la seguridad, las que se necesitan realmente en el día a día como las ayudas a la conducción 100% digital y 100% intuitivo. Todos los mandos del Citroën C4 Cactus están agrupados en una sola pantalla. De serie, la tableta táctil de 7 pulgadas asociada a sus 7 botones sensitivos permite acceder a todas las funcionalidades en un clic. Para aquellos que no andan muy finos a la hora de aparcar, se acabaron sus problemas. El sistema Park Assist detecta automáticamente la plaza y te ayuda a aparcar tu Citroën C4 Cactus. No tienes más que pisar el acelerador y el freno. También dispone de una cámara en el portón trasero que nos permite ver proyectado en la pantalla de 7 pulgadas todo lo que sucede mientras realizamos la marcha atrás. La ideología del nuevo Citroën resalta por tener un sinfín de elementos que nos ayudan a que conducirse a puro placer y olvidarnos de algunas situaciones comprometidas como el sacar el coche en pendiente. Porque el C4 Cactus dispone de un sistema de ayuda a la salida en pendiente que mantiene automáticamente el vehículo frenado durante 2 segundos y permite salir tranquilamente sobre pendientes superiores al 3%. Pero uno de sus elementos estrella radica en su interior, con sus motores de última generación y baja cilindrada que equipan al C4 Cactus. Una tecnología que permite a la marca anticiparse a futuras reglamentaciones Euro 6, motor gasolina Purtex y diésel Blue HDI equipados con el Stop and Start. Estas motorizaciones modernas y eficientes consumen poco. La unidad probada cuenta con un motor gasolina Purtex 82 de 3 cilindros y 1,2 litros de cilindrada. También dispone con un motor sobrealimentado Purtex 110 SS con turbo de inyección directa central y WVT. Ya saben que todos los modelos de la marca Citroën los pueden encontrar en Fepisa o Rotaga. La unidad probada cuenta con un motor de la marca Citroën los pueden encontrar en Fepisa o Rotaga.